¿Quién eres, desgraciado? ¿Tu hoja? ¿Ali? ¡Te escuché! Si esa es la confianza que me tiene, mejor dejamos esta mierda. ¡Cachal! ¡Qué pena, todo rock y... Buenas noticias para ti, pero buenas para nosotros. A ver... ¿Qué ha pasado? Escuché cómo hablaba contigo sobre... que prefiere estar solo y... no estaba hablando de ti. Soy idiota. La conversación fue... Ha pasado algo entre mí y tú, ¿verdad? Bueno, nos dimos un beso, pero no fue algo... Fue como de un juego y... ¿Qué piensas hacer? Ni siquiera sé si me gusta. Yo, si fuera tú, preferiría no estar con nadie. Cuando las cosas empiezan precipitadamente al final. ¿Todo esto lo dices por mí o por mi dorilla y tú? Lo digo por ti, idiota. El maldito pecoso... me hace feliz. Entiendo. Pero esta conversación nunca ha existido. No, no, no. Y si se lo cuentas a alguien, te mataré. Y luego les mataré a ellos. ¡Queda claro! ¡Y habla con Mina de una vez! Entendido. Y ya está. ¿Dijo eso de verdad? Sí. Espera, ahora te matará. Y a mí también. Sí. Igual es momento de demostrarle que confías en él. Tienes razón. Se te da muy bien las cosas de amor, Kiri. Bueno... Espera, ¿y el verdadero Todoro Kikun? Y... ¡Hole la Kikun! ¿Qué haces de aquí? Pues lo estaba suplantando, pero ha habido un pequeño fallo de cálculos. O sea, ¿qué te han pillado? Básicamente, eres un lince. ¿Y por qué lo seguimos teniendo? Estaría muy feo que se plantase Endeavor aquí con todos los héroes buscando a su refrigerador favorito. Mejor aquí que con Endeavor, la verdad. Al final no os cogerás cariño y todo, ¿eh, Todoro Kikun? Te lo puedes llevar, no me hace ninguna falta. Tengo otros planes. No te rayes, chaval. Si encima te hacemos un favor, billete gratis a casa. ¡Hola, Bacuro! ¿Qué? ¿Has visto a Todoro Kikun? ¿Lo estamos buscando? No. A propósito, he estado hablando con Midorilla y creo que deberías de entenderle un poco mejor. Es normal que se raye cuando oye esas cosas de tu boca sin contexto. Debería haberme quedado contigo. ¿Perdón? Tú sí que confías en mí. Es una broma, ¿verdad? Si tú estás enamorado de Midorilla, ¿qué haces? ¿Qué haces, idiota? Pero, Midorilla, ¿qué has hecho? Ese nos cachan. Cachan nunca me haría eso. Pero hizo Kukun, vente conmigo. El pomeranian no sabe apreciarte. ¿Pero qué mierda es esta? ¿Otra vez tú? ¡Vaya puntería tienes, hija! Gracias. Lo siento, eres el único que colaba. ¿Pero qué hacéis hablando? ¡Vamos a reventarla, imbéciles! Es que sois muy lentos, ¿eh? ¡Que se escapa! No te escapas, zorra. Deja un regalito. ¡Carapartida! ¡Se ha escapado por tu culpa! Todo lo Kukun. Me han soltado. ¿Estáis todos bien? ¿Tú estás bien, Kiri? Sí, sí, yo estoy bien. Lo único que no sé qué le pasa a Midor últimamente. ¿Tú qué pasa, Inútil, que no eres capaz de saber si soy yo o no? Bueno, en realidad fue Midorilla el que se dio cuenta. Cachan.